Hola, ¿qué tal? Yo soy JM Montaño. ¿Y cómo están mis muchachones el día de hoy? Yo soy JM Montaño. Para todos aquellos que no me conozcan, soy un youtuber que crea videos sobre moda, cuidado personal, cuidados del cabello, perfumes y sobre muchas otras cosas que los hombres debemos de saber. Y si esta es la primera vez que ves uno de mis videos, te invito a que te suscribas acá abajo en el botón rojo que dice suscribirse para que cada vez que yo suba un nuevo video, te llegue hasta tu cuenta de YouTube. Y el video del día de hoy se trata sobre el poder de la barba. En los últimos años, los hombres hemos querido tener barba porque se ha puesto de moda, porque es algo hipster, porque es algo que te va a hacer lucir mejor, porque a las mujeres les gusta ir con más barba, porque por muchísimos, muchísimos motivos y es que sin duda alguna, la barba sí ayuda y favorece muchísimo a algunas personas cuando tenemos la barba bien cuidada o cuando tenemos la barba pues ya cerrada, completa. Y no como que pelitos por ahí como barba de chino, como dicen. Sino que cuando tenemos la barba completa, nos ayuda y nos favorece muchísimo. Pero, ¿qué tanto es eso que nos favorece? Porque las mujeres tienen maquillaje para ocultar o resaltar ciertas facciones en su rostro, pero nosotros los hombres no tenemos maquillaje o no nos maquillamos. Entonces, ¿qué es lo que hacemos para resaltar u ocultar aquellas imperfecciones que nosotros tenemos? Pues simple y sencillamente, con nuestra barba podemos llegar a perfilar nuestro rostro y darle una forma diferente, visiblemente. Y también podemos ocultar las personas que tienen papada, pues se ocultan y se dejan la parte de acá abajo de la barba y se ocultan la papada. Además de que la barba nos puede ayudar muchísimo a nosotros los hombres a vernos mucho más maduros, mucho más serios y mucho más grandes. En caso de que tú seas alguien que tiene 17 o 18 años o que quieras verte muchísimo más grande, la barba te favorece y te ayuda muchísimo en ese aspecto. La barba funciona para un sinfín de cosas en nuestro rostro para ocultar o resaltar, pero el día de hoy voy a afeitarme la mitad de mi rostro y la otra mitad la voy a dejar con barba para ver qué tanto es lo que cambia una persona con barba y una persona sin barba. Y sin más que decir, vamos con este video. Voy a estar volteando hacia este lado porque no tengo un espejo enfrente, así que vamos a ver. Bueno, hasta el momento esto es lo que puedo hacer con la maquinita, entonces si quiero un afeitado mucho más al ras, ahora sí como los comerciales de rasodonadoras, tengo que ir con navaja y quitarme esto porque esto es como una barbita, la sombra de la barba se puede decir, o como una barba de dos o tres días más o menos, entonces para que se vea exactamente como es una barba o como es un rostro sin nada de bello, voy a ir ahorita al baño y quitarme esto con el rastrillo. Y ahorita solamente estoy esperando que la espuma ayude a que no se irrite tanto mi rostro al momento de afeitarlo, así que unos cuantos segundos más y vamos a ver ahora sí el poder de la barba. Y pues bueno, ahora sí ustedes son los que van a juzgar cómo es que ustedes creen que se ve mejor una persona, de este lado tengo la barba que me ayuda muchísimo como va a tener un rostro mucho más definido y aparte verme mucho más grande. Y de este lado no tengo nada y es como, como, no sé, ahora sí que en gustos de rompegéneros, ya me había acostumbrado y me había acostumbrado muchísimo a verme con barba, que no verme con barba, que cuando no traigo la barba se me hace raro. O por ejemplo, aquí me estoy viendo y siento como que no... Sí me gusta, pero no tanto de este lado siento que es mucho más... mucho más atractivo. A mí en lo personal me gusta tener barba, me gusta tener barba un poquito menos que como la que tengo aquí. Ustedes son ahora los que juzgan, los que dicen, los que... si ustedes que prefieren tener barba, no tener barba, si son ustedes mujeres que prefieren un hombre con barba o un hombre sin barba, de este lado este soy yo, con barba, y de este lado soy yo, sin barba, me siento que me quité como también muchos años de encima, siento que de aquí me veo como un niño prácticamente y de este, bueno, es completamente diferente. Y pues bueno, ahora sí que ustedes son los que juzgan, los que critican y los que dicen que prefieren con barba, sin barba, si quieren tener barba, si no quieren tener barba. Como les dije, la barba les va a ayudar muchísimo a ocultar aquellas partes de su rostro que no quieren o que quieren resaltar quizás en algunas ocasiones, la barba les va a ayudar muchísimo, las mujeres tienen el maquillaje, nosotros los hombres tenemos la barba, ahora sí que ustedes son los que juzgan, los que critican, díganme acá abajo en los comentarios que para mí es muy importante con barba, sin barba. No olviden que si les gustó este video puedes darle like, compartirlo en todas tus redes sociales, así como también seguirme a mí en todas mis redes sociales, en mi Twitter, Facebook, Instagram y Snapchat, pero todas, te las dejo de todas maneras, acá abajo en la descripción. Recuerda también suscribirte a mi canal para que cada vez que yo suba un nuevo video te llegue hasta tu puente de YouTube y no olvides que yo soy J.M. Montaña. Nos vemos a la próxima. Good luck. Good luck. Good luck. Good luck. Gracias por ver el video.